¿Qué es el desarrollo de las cooperativas eléctricas? En el caso del biogás y la biomasa, los productores agropecuarios y las cooperativas agropecuarias son trascendentales en este caso. Por eso es que desde FECOFE impulsamos primero un proyecto en Winca Renancó de bienergía. Ahora, por otro lado, creemos que tenemos que ser parte, pero tampoco tenemos la soberbia de creernos que solos podemos. Y ahí es estratégico poder sumar. Y creemos que en la posición actual donde los jugadores más grandes, quizás muchos agropecuarios, otras empresas, inclusive extranjeras, están jugando en las energías renovables. Nosotros creemos que el sector cooperativo, el movimiento cooperativo, puede ser un jugador muy importante que acerque la energía renovable a la gente y al interior del país, sobre todo. Muy entusiasmado con el proyecto, está en una etapa de inversión, pero llevamos unos años de avance y de estudio con el reciclado de la basura, con la generación de cultivos energéticos, con la alianza entre una cooperativa eléctrica y una federación de cooperativas agropecuarias, con la concientización al sector político, fundamentalmente a muchos funcionarios, de la importancia del cooperativismo dentro del sistema energético nacional, del sistema productivo y fundamentalmente la concientización a la población de que tenemos que cuidar el medio ambiente y que la energía renovable es una alternativa. Este proyecto comienza con un subsidio del Ministerio de Agricultura. Como nosotros tenemos en Huincarra-Lancó una planta de separación de residuos, se vio viable esa zona para utilizar el residuo orgánico restante de esa separación, que hoy por hoy se estaba enterrando, digamos. Por eso nos ofrecen a nosotros participar de esa planta. Nosotros nos interesa la participación, nos asociamos con FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Agropecuarias, quien en realidad recibe el primer subsidio. Y bueno, nos embarcamos en un camino que fue bastante largo, digamos, y que nos llevó a golpear muchísimas puertas y hablar con muchísima gente para poder llevar adelante este proyecto, va a tratar de generar energía con basura. Ese sería el título principal y es lo que llama mucho la atención y lo que nos ha llevado a que nos hagan notas de medios nacionales, porque la verdad que impacta que sabiendo que un pasivo ambiental como es la basura nos puede dar energía y hoy por hoy con esta alternativa de la ronda renovable que ofrece el gobierno con un precio diferencial nos permite que este proyecto sea viable económicamente más allá de lo que significa para el medio ambiente.